Bienvenidos a un nuevo episodio mi gente, ¿cómo están pasando? Espero que muy bien, vamos a ver algo muy especial que nos ha dado Pixonic, diría que es algo más o menos exclusivo Me siento muy feliz por todo el apoyo que he recibido los últimos 8 años, de verdad que ha sido un viaje diferente, altas, bajas, he ayudado a mucha gente, mucha gente me ha ayudado a mí De verdad que pues ha sido muy bonito este camino, Pixonic por acá nos ha entregado un título como mentor, sí, algunos pues lo deben de tener porque hay muchos más mentores Me siento de verdad muy feliz por este agasajo, voy a escogerlo porque realmente no lo he puesto en la cuenta Ya ha sido mucho tiempo disfrutando War Robots, hemos tenido momentos críticos, con ganas de irnos, hemos recargado las pilas, nos hemos quedado Bueno, hemos hecho de todo, torneos, concursos hemos ganado, hemos aparecido en el único cómic que tiene el juego, aparecimos por allí Hemos hecho tantas cosas que bueno, agradecido con toda la comunidad por el apoyo, muchos creadores de contenido que se han ido también De verdad que pues la generación de Soy Loco, Anakin, esa época pues fue una época muy bonita en el juego Fue la época prime del juego, como lo quieran llamar, la época dorada De verdad que pues me voy a lanzar unas partidas con esta cuenta, esta es mi cuenta Yo en verdad que pues disfruto jugando con cosas que me divierten Pero obviamente que cada robot siento que ocupa una estrategia o un lugar en mi estilo de juego particular Estoy usando el titán hoy en día así, así que bueno, agradecidos con toda la gente de verdad Hoy vamos a regalar también armas Tonantz para que puedas equipar a tu titán Es esta arma, es un arma que está de meta, se va a volver más meta y ya sabes lo que pasa con estas armas Son siempre balanceadas, se les quiere, no se les olvide darle like y suscribirse al canal Que eso también me ayuda muchísimo, vamos a ver que batallas me salen Ey Joe, estos manes piensan que con 5 league me van a poder ganar Lo importante es aprender a jugar El resultado a mi me da igual Pero bueno, si ganamos mejor, ¿no? No sé que onda anda por allá, pero me voy a pegar aquí Yo sé que el man va a retroceder, perfecto Mis amigos llegan por las balizas en algún momento Yes Me voy a ubicar en el medio para comenzar a explotar Y ver si puedo Recuperar esta baliza dando apoyo, ¿sí? Es la mejor zona para recuperar balizas Déjame bajar volumen aquí que creo que le puse demasiado A ver, si alguien viene por acá No, listo Hagamos una baliza aquí Creo que mi equipo está jugando bastante bien Es sorprendido que me haya salido un equipo que vaya por balizas Siempre me sale gente que no va por balizas y es medio frustrante, ¿no? Ok Acuérdate que al final de cada partida Yo muestro el nivel o el hangar De los oponentes para que te vaciles Contra quien estamos jugando Sí, porque a veces la gente piensa que estoy jugando con gente súper débil Y bueno Yo veo aquí a todo el mundo con robots nuevos Lo que no les veo es ganas de querer jugar Bueno Nosotros vamos aquí No hay necesidad de presionar Porque son cuatro Si me meto ahí en esa baliza son cuatro Y me van a explotar súper fácil, ¿no? Ok Vamos a darme la vuelta aquí A ver Ninguno ataca Bueno, ahí viene uno Un Fenrir Tenía que ser un Fenrir Porque si no, no Me voy a echar un poco para atrás Gente, porque Son demasiados atacando Vamos a ver Este se animó Me vio medio muerto y se animó Dijo, yo lo puedo matar Vamos, hermanito Vamos Presión, presión Presión contigo, pana Presión a ti Vamos a ver Vamos a hacerlo subar, gente Vamos a hacerlo subar Este panita piensa que con ese robo me gana Pero Yo le doy una lección Para que aprenda a jugar Con ganas Ja, ja, ja Dale, loco Yo la verdad que me divierto con los juegos Con mi cuenta Porque es que son cosas que a mí me gustan, ¿no? O sea No me veo obligado a andar ahí con Pendejadas ahí que están súper chetadas, ¿no? A ver, a ver Loco, ¿qué pasó? ¿Dónde están los Los que me querían matar? Bueno, ya voy a cambiar este robo porque No hago nada ahí ya muerto Sin armas, sin nada, ¿no? Y veo que nos están robando todas las balizas Ok Lástima que van a nerfear al Angler De verdad que pues El Angler así ya funciona muy bien Yo lo tengo como tanque Yo lo tengo como tanque Entonces pues Me ha funcionado muy bien Ok Tengo que aplicar la habilidad porque Hay un enemigo aquí atrás que es un Tiffon Y no quiero que me paralice, ¿sí? Porque venía como con ganas de hacer algo O ese estilo, ¿sí? Fíjate el Mars como ha aguantado Tres ataques seguidos, ¿no? Ese escudo se regenera bastante bien Pero yo creo que aquí ya lo matan, sí, ya lo matan Y lo único que me queda a mí es presionar la baliza del centro, ¿no? Vamos a ver a estos manes La presión Hay que presionar Este creo que es el Tiffon Vamos a ver si lo presiono lo suficiente Ok, ahí ya se fue Yo me voy a robar esta baliza Como sea Uff Este man Creo que es el mismo que Que me quiso matar ese gato con el Con el nede, ¿verdad? El que me atacó cuando Ya me vio muerto El que va a tener pesadillas esta noche A ver Sí, sí, míralo Atrás atacándome por la espalda, loco Míralo, míralo Este es el, ¿no? El que me está atacando por la espaldilla Está bien, bro Enséñame a ver cómo se hace A ver, a ver Enséñame el Power, bro Enséñame el Power No Ahí Habilidad Ataca Presiono Este se confía No, no Este no se confió Este no se confió Sino Se regaló, ¿no? Tómalo, papá Aprende a bailar Esto fue salsa No Yo no sé si a ustedes les gusta la salsa O el merengue, ¿no? Pero esto fue salsa, bro Dice los pasos prohibidos Mira este man, loco Este es el significado Que tener robots nuevos No te hace buen jugador Mira Me regala la baliza Le vale un carajo El equipo Uy, no De verdad que Esos son los manes que a mí Personalmente me salen De aliados Y me hacen Renegar de Liga Campeón ¿No? Mira Ataca solamente Con habilidad puesta A ver, a ver Atácame Nah, Guarapuza Hasta Face Chief No mames, loco Y eso que yo medio Lo estaba Midiendo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Que hace este man Vamos Presión Tiene unas armas Que no hacen juego Con ese robot Por así decirlo Pero bueno Yo sé que él quiere ser Pro Poco Ok, ya aquí Ya no puedo hacer nada Voy a presionar Un poquito Un poquito de daño Que no me cae mal Ay, papá Me salió un P2W Al lado mío Creo que voy a recuperar Esta baliza Porque ahorita lo voy a cegar Si, si Vamos a ver Uff, loco No puede, no puede Ahora Me voy Me voy Otra vez el mismo tipo No Me voy con Con este Porque Creo que No hace falta sacar El titán todavía Hay un titán De estos Chetados Y lo que necesitamos Ya para darle Un golpe Es a las balizas ¿No? Yo creo que sí Aquí viene alguien Que mató a mi aliado Y vienen dos más Así que yo voy a tratar De venir A ver ¿Qué es esto? Un Lins Me lo voy a pegar Y voy a disparar Cada Sónica Por separado Para maximizar El daño Porque fíjate Como pelo Pelo Pero bueno Tú sabes La casta ¿No? Estuvo buena esta batalla Estuvo muy buena realmente Me divierto a veces Diciendo Boberías Me dice 3.700.000 No me dice Un carajo Pero te pones A ver los daños Que se hizo A todo el mundo Y estuvimos Ahí en batalla ¿Sí? Vamos a ver A los enemigos Este fue Uno De los enemigos Hay varios Hay varios Usando El link Con Reaper ¿No? Este fue Otro Vamos a ver El tercero Este fue El tercero ¿Sí? Y ese Que me estaba Bailando Y bailando Quedó de último ¿Quién era? Loco ¿Qué tenían? Uff Tenían Mira Tenía Uno Dos Tres Cuatro Lins No mames Demasiado Lins Para mi gusto ¿No? Demasiado Lins Bueno gente Vamos a ver ¿Qué sale acá? Activo Con el Shell Fíjate que el Shell Fue meta Fue nerfeado Quedó en el olvido Y hoy por hoy Vuelve a ser Interesante ¿Sí? No te voy a decir Que es la mejor opción Porque se iría a caer Tacoa Pero sí que está Interesante ¿Sí? Uff Este creo que es Camper Sí Fíjate Dobladores No me puedo donar Porque si no Me va a matar Muy fácil Pero ahorita Cuando huele Si nadie viene Por mí Ahorita va a volar ¿No? Ahorita va a volar Obviamente Déjame que se va a hacer Un poquito de daño Aquí desde lejos Ahorita cuando Ajá Bueno ya voló Ahorita va a caer A ver Uff Sigilo A ver ¿Otra vez sigilo? No No hubo sigilo ahí ¿Y este qué es? No lo vi Ah Ese tiene huracán Por lo que veo ¿No? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Si se fue o no se fue? No No se fue Loco Yo sí me fui Jajaja Bueno está bien Yo me fui Yo no me quería ir ¿No? Pero sí me fui Loco Ese de la huracán Me la tiene Clavadísima ¿No? No sabe qué hacer Con su vida ¿Y este qué? Oye Lo lamento Pa Demeter Aprenda a jugar Ah Lánzate ahí una De freestyle Pa No Este man lo mata ahí Porque tiene Traspas escudos Déjame ver si este man Cae aquí ahora Ah Loco O sea Está bien Está bien que Que quieran jugar Con campers Yo no digo que no Pero no mames Loco O sea Son demasiados campers Que la gente quiere usar En dominio Demasiados campers Todo el hangar Lleno de campers Cinco campers Tres Cuatro campers No mames Pues allá está este man Tratando de Cambiar el resultado Y aquí están Los compañeros Todos atrás No Joder Bueno A ver Yo voy a salir con este Que puedo atacar Un poquito de lejos ¿No? Este es un titán ya Este es un titán ya Alguien me lanzó una nave Ok Déjame ver Si le puedo lanzar Esta nave a él Y matar a este Si es una kill fácil A ver Lo paralizo Paralization No No lo pude Él va a saltar Si lo sigo fastidiando Él va a saltar Que es lo que necesitamos ¿No? Que salte A ver Lo paralicé Creo que sí lo paralicé No estoy haciendo nada Pero Él va a saltar Yo tengo fe Que va a saltar A ver Bro Salta No joder Listo Saltado Pero Para su casa Vea Que esta partida Estuvo un poco floja Lo hemos ganado Todavía Pero está Floja 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 Los enemigos Están todos Campeando Es demasiado El camper Que no es que Este mal O sea Tú puedes Campear Así como yo Estoy haciendo Ahorita Uff Mira Aquí sacan Un titán Nuevo Loco Vamos 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 Sin miedo Sin miedo Al éxito Uff Estuvo muy buena Ese titán Estuvo muy Muy bueno Déjame saltar Con este A ver Si puedo Hacer algo No me puedo Confiar Porque capaz Sale otro Titán Así Y me hace Volar Y adiós Al titán A ver Ojos Loco Hay un titán Aquí también Así De mi lado Digo yo Ojos Loco Pobrecito De verdad Que esto Si me da A mi Porque Tengo el mismo Luchador Y me da Algo Tú sabes De nostalgia Ok Pero él No termina De irse Él se queda ahí Está bien Si él se queda ahí Está bien Déjame ver Si podemos Hacer algo Acá Uy Bro Casi que te mato Casi Déjame ver ¿Quién me hizo volar? ¿Quién me hizo volar? No, no Este man Me hizo volar Pero Acá hay otro Ojo Ojo Que hay demasiados Aquí Ay Me doné Bro Uff Me partieron Pero bueno Ya el resultado Es inminente Yo tuve que ir Hasta la casa De ellos A pasar una escoba A ver si salían De ahí O sea Comenzaron campeando Y terminaron campeando No mames No voy a suicidar Pensaba suicidarme A ver si le daba Un poco de daño A ellos Porque Este man Que tiene Uff Mira Está pesado Ese man Está pesado A ver Este que tiene Este tiene un hangar Como el mío ¿No? Diferente A ver Que tiene este Este tiene Este es un ejemplo De lo que les digo Tiene demasiadas cosas De larga distancia ¿No? Un Seraph Un Siren Un Titán Son muchas cosas De larga distancia Diría yo ¿No? A ver Por favor Déjame también Agar la baliza Nether Somos equipo Ok Ya estoy viendo Como que mi equipo Hay uno que se está Quedando aquí atrás Uno con Reaper Se está dando Con otro con Reaper Por allá Este fue puesta Baliza Este tiene Un Opion Ese Opion Me parte Ojo Si O sea Si huele al lado mío Me parte Así que Posiblemente Esto que es Un Seraph Está bien Ok Este cuando huele Si viene encima de mí Me mata Así Este va a tener Sigilo Casi Casi Que le damos Vamos a ver Si ahorita Podemos hacer algo Nosotros Porque No tiene La cesta ¿No? Uf Estuvo muy buena Bueno Este tiene Magneta Por eso Me paralizó Ya lo mataron No fui yo Yo pensé que mi equipo Estaba Estaba más loco Pero No me confío Ojo No me confío Pero que carajo Le pasa a la gente Que no va a poder validar Que me quede matar seguro Si o no Si Ya me decís Puedo ir por el Por el Ophion Hacerle daño La explosión Lo que sea ¿No? Del Ophion Bueno Habían demasiados Ahí Ya era Imposible hacer algo Realmente Pero voy a ir A campear O sea Tengo el bicho este Que traspasa Oh Loco ¿Cómo aguanto Ese tipo? Loco Uf No Pero aquí está La gripe Déjame ver Si paralizo A este Que tiene un Ophion El de la gripe Lo puede matar Porque tiene Compra escudos Por lo que entiendo Aquí cayó Aquí cayó Ahí lo paralizamos Lo paralizamos Otra vez No No puedo Este Mira Este está regresando Aquí Está regresando El padre nuestro Está Esperando nada más Que la habilidad saliera Déjame esconderme Igual que él Yo voy a presionar Más la baliza Porque como Está el gripe Aquí Voy a aprovechar Ese fuego De contención Que él me da Para simplemente Fastiar la vida Aquí alguien Me hizo volar Bueno Casi Casi Me mató Pero no puedo Matarlo Y ya ganamos Estuvo buena Estuvo chida Manejamos muy bien El control del mapa A mi parecer Mi equipo Pensé que se estaba Quedando atrás Pero no Nos dividimos Y estos manes Salen con los Opción Al principio Que son una mala Estrategia Porque el Opción Te obliga a caer Atrás Entonces Bueno Ya saben El resultado Este era Los enemigos Y este era El otro enemigo Tres Opción Loco Cuántos Opción Se necesita Para perder Una partida